Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todos, y buenos días, señora ministra. El 18 de octubre de 2016, esta Cámara aprobó una proposición no de ley para la igualación de los permisos de paternidad y paternidad en casos de nacimiento, adopción y acogida que fueran igualitarios, intransferibles y remunerados al 100%. Esta proposición no de ley se aprobó y su partido entonces se abstuvo. Cuando esa PNL se presentó ya como proposición de ley, el Gobierno la vetó, impidiendo que la debatiéramos en esta Cámara, no una, sino dos veces, y la primera, además, el 8 de marzo, conocido tradicional históricamente como el Día de la Mujer Trabajadora. No me diga, señora ministra, que no ve usted la ironía en esto. Vuelvo a esta tribuna a explicar la importancia para la igualdad, para nuestro modelo productivo y para nuestras niñas y niños, de que la propuesta de ley de la PINA salga adelante precisamente eso, como propuesta de ley. Y el derecho a cuidar y a ser trabajadoras y trabajadores en igualdad se garantice cumpliendo, por cierto, tanto la Constitución como el mandato de la Ley de Igualdad y también el mandato de esta Cámara del pasado mes de octubre. Verá, señora ministra, en España las mujeres trabajadoras no son trabajadoras en igualdad de condiciones que los hombres trabajadores, porque pesan sobre ellas estereotipos y mandatos de género impropios de este siglo que dificultan la plena igualdad en el ámbito del empleo. Le ofrezco unos datos extraídos del INE y del Consejo Económico y Social, ambas instituciones estatales. La ocupación de las mujeres entre 25 y 64 años es un 14,2% menor que la ocupación masculina. Las mujeres con menos formación acceden menos al mercado laboral y lo hacen en peores condiciones. Este dato no le debe resultar nuevo. No solo hay una brecha de género en la ocupación, verá, también la hay en los salarios, porque las mujeres cobran una media de 23,25 menos que los hombres. Estos son datos de la Unión General de Trabajadores de 2016 y lo cobran, por cierto, por realizar exactamente el mismo trabajo. El CES señala que una de las características principales del empleo femenino en España es el mayor peso de empleo a tiempo parcial, un 25,2% en las mujeres frente a un 7,9% en los varones en datos de 2015. Pero además es que el trabajo a tiempo parcial femenino era en un 60,1% involuntario. La media de la Unión Europea es del 25,7%. Y esto lo que quiere decir, se lo traduzco, es que seis de cada diez mujeres en este país se dedican al empleo de manera parcial de forma involuntaria, porque no tienen otro remedio. Permítanme que le lea ahora un párrafo del informe del CES. El coste de oportunidad de salir o permanecer fuera del mercado de trabajo es menor para las mujeres, de manera que, desde luego, en el contexto de una desigual atribución de valor a los trabajos más feminizados y de un desigual reparto y asunción de tareas de cuidados por género y en el marco de un sistema de valores y actitudes que impulsa la asunción de estos roles por el género femenino, resulta más eficiente para las unidades decisorias en general las familias que, en caso de necesidad o dificultad para conciliar tiempo, sean las mujeres quienes salgan del mercado. Mire, se lo voy a traducir. Como el trabajo femenino está peor pagado, es más precario y se sigue haciendo de manera accesoria por el verdadero trabajo de la mujer, y esto es una ironía, que sería la maternidad, somos nosotras quienes sacrificamos nuestra carrera profesional, nuestra autonomía e independencia económica y nuestra capacidad decisoria para asumir los cuidados. Las mujeres somos percibidas como trabajadoras de alto riesgo porque podemos quedarnos embarazadas y eso a cierto sector del empresariado le molesta y, a la vez, las mujeres que quieren ser madres se ven penalizadas en la calidad y desarrollo de su empleo porque no hay una conciliación corresponsable de las áreas del hogar y de cuidados y crianza. Tener menor salario no es solo un problema del presente, señora ministra. Tener un menor salario es un problema del futuro porque las pensiones de las mujeres van a ser más bajas, ergo, su pobreza futura va a ser mayor. Es decir, las que trabajan lo hacen por menos sueldo, con peores condiciones y con menos expectativas de jubilación digna, todo ello por la incidencia de la maternidad como factor posible de riesgo y factor negativo en su vida laboral y en su percepción social. Si el Consejo Económico y Social hace el diagnóstico y dice que la desigualdad genera dificultad en la vida laboral y la igualdad de las mujeres y sitúa la conciliación y los cuidados y la dependencia como el problema para que las españolas sean, seamos trabajadoras si lo desean, de pleno derecho, ¿por qué su Gobierno ha recortado la atención a las personas dependientes en todos y cada uno de los últimos presupuestos generales del Estado? ¿Por qué su Gobierno veta una y otra vez una ley que persigue igualar la responsabilidad de ambos progenitores o cuidadores en la crianza inmediata al nacimiento, a la adopción y la acogida para que estos permisos sean igualitarios, intransferibles y remunerados al 100% y así que las mujeres y los hombres no sean mirados de manera diferente en el mercado laboral? Sigo planteándole realidades económicas y sociales que subyacen la situación de empleo de las mujeres. Habrá visto en prensa, señora ministra, hace apenas unos días los datos relativos a la desigualdad de género en el último informe de la OIT, que nos dicen que el Estado civil, la conciliación o los estereotipos influyen tanto o más en el empleo femenino como el desarrollo económico de los países. Es decir, que los estereotipos de género, y sobre esto existe, por cierto, una resolución del Parlamento Europeo del 12 de marzo de 2013 sobre la eliminación de los estereotipos de género en la Unión Europea, pues eso, los estereotipos de género y no sólo el hecho de que un país esté mejor o peor económicamente condicionan la capacidad de las mujeres para el trabajo. Porque tener un empleo remunerado fuera del hogar no es sólo una forma de sustento económico, es también un factor fundamental para el desarrollo, para la independencia, para la autonomía de las mujeres. Tener un empleo remunerado nos puede dar independencia y seguro que usted ha pensado, y si no, seguro que lo ha pensado su compañera ministra de Igualdad y se lo puede decir, habrá pensado las tremendas complicaciones que tienen con una situación desigual laboral las mujeres que sufren violencia por el hecho de ser mujeres para poder salir de esa situación cuando hay una dependencia económica hacia el maltratador cuando se padece también violencia económica. Así que si la maternidad dificulta las condiciones de empleo remunerado de las mujeres, si los roles de género dictan que las mujeres somos las que cuidamos a las criaturas y a las personas dependientes, si su gobierno desmantela los recursos en atención a la dependencia, si su gobierno veta la ley que ayudaría a eliminar la condición de riesgo de la maternidad femenina en el ámbito del empleo, si todas estas cosas mi grupo teme pensar que en el fondo el suyo, el de su gobierno, si cree en esos estereotipos de género que son causa de desigualdad y de violencia para las mujeres y que condenan también a los varones a un modelo de ser hombre de manera inexpresiva, sin que pueda acceder, sin que tenga derecho a los afectos, a las emociones, que tenga un rol más agresivo en todos los ámbitos de la vida. Y quiero pensar que solo son algunos miembros de la bancada, como veíamos la semana pasada, quienes sí podrían estar dentro de estos estereotipos de género. Quiero pensar que la mayor parte de la bancada de su partido, así como su gobierno, no comparten los estereotipos de género, aunque lo que estemos viendo nos haga pensar que sí. Como esto es una conversación, señora ministra, no quiero acabar esta interpelación sin avanzar lo que intuyo que pueden ser los argumentos, porque así se nos ha dado de ese posible veto y de esas reticencias a que se debata aquí una proposición de ley porque los permisos sean igualitarios, intransferibles y remunerados al 100%. Y pienso que lo que me va a responder usted va a ser los motivos económicos, los pocos recursos, el techo de gasto u otras cifras que, por cierto, la plataforma por los permisos iguales e intransferibles de nacimiento, acogida y adopción, la PINA, viene desmontando desde hace unos cuantos años. Pero entonces tendré que responderle de nuevo insistiendo en que esto no es una cuestión de dinero, sino de voluntad y de ideología política y de reconocimiento de los derechos. Se trata de si están con la igualdad de empleo o no, si están con los estereotipos que sostienen la desigualdad y la violencia estructurales o no, si están con el derecho de los varones al cuidado y a la crianza o no, si están con lo que demanda la sociedad española de hoy, la del siglo XXI, o no. Muchas gracias. Muchas gracias.